El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se revisan los contratos de las empresas con las que el Gobierno de México tiene convenio y si no son favorables serán cancelados. Ya se está haciendo una revisión sobre las compras, las adquisiciones de alimentos para los penales federales y se va a cuidar que rinda el presupuesto y que no haya corrupción. Ya se está atendiendo este asunto y yo espero que en una semana les podamos dar un informe sobre lo que se gastaba en alimentación para los reclusos y en qué van a consistir los cambios en general, de que el gobierno federal compra alrededor de 80 mil millones de pesos al año en medicamentos y en equipos médicos. Se están revisando los contratos para que se logren ahorros. En general, el gobierno compra como un billón de pesos al año y no hay condiciones favorables para el gobierno, para el interés público, se cancelan. Lo mismo en el caso de los medicamentos. Estamos encontrando que hay ocho, diez empresas que venden el 75 por ciento de todos los alimentos que compra el gobierno, ocho, diez empresas. Se van a dar a conocer los datos de estas compras y los nombres de las empresas. En su conferencia de prensa matutina desde la séptima zona militar en Monterrey, Nuevo León, el Ejecutivo Federal retomó el tema de la Guardia Nacional y resaltó que se necesita trabajar de manera conjunta para combatir la inseguridad y violencia en el país. Estamos buscando la coordinación que es muy importante para garantizar la paz y la tranquilidad en el país. Desde luego, coincidimos, creo que eso fue lo más relevante de la reunión, acerca de la importancia de lo preventivo. Tanto el gobierno del Estado como el gobierno municipal de Escobedo y nosotros pensamos que para enfrentar el problema de la inseguridad es muy importante, fundamental, atender las causas que originan el problema de la inseguridad y de la violencia. Esto es que haya oportunidades de trabajo, que mejoren los salarios, que haya acceso a la educación, a la salud, que haya bienestar, que se atienda de manera especial a los jóvenes, que se fortalezcan los valores culturales, morales, espirituales y que se informe, se oriente mucho a los jóvenes sobre el daño que causan las drogas. Respecto a llevar a cabo juicios políticos en contra de los expresidentes de México, el mandatario señaló que está en espera de que se reforme el artículo 35 de la Constitución para someterlo a consulta y que sean los ciudadanos quienes decidan. Vamos a esperar a que reformen el artículo 35 de la Constitución, lo estamos pidiendo eso también. Bien, miren, está pendiente la reforma del artículo 35 para que las consultas sean vinculatorias y que no haya obstáculos, que no haya trabas, sino que se den facilidades para que los ciudadanos puedan exigir que se lleven a cabo consultas y que sean válidas estas consultas. Estamos esperando esa reforma para someter a consideración, si así se cree conveniente, el que se le pregunte a los ciudadanos si quieren que se someta a juicio a los expresidentes de México del periodo neoliberal, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, para que ya no se esté manipulando a la gente con meter a la cárcel a chivos expiatorios, que ha sido la práctica en los últimos tiempos. Cuando los de arriba permanecen intocables. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.